Yo, la cuarentena freestyle, come in the mood, check it. La cuarentena me tiene desubicado, estoy que me pongo una pinta y no salgo pa' ningún lado. No sé ni cuántas veces la mano me la he lavado, pero van como 500 jabones cuava que he gatao. De la cama para el baño, del baño pa' la cocina, de la sala para el cuarto, del cuarto a la marquesina. Para ver la policía cuando pasa por el frente, como cuatro motores y un camión lleno de gente. Cuatro polvo la chichigua, dos polriñas con machete, una que no viaja en agua y como cinco delincuentes. No te pases con los guardias que te tumban todos los dientes, si no te mata el cliente, puedes matar un teniente. Yo mejor me quedo en casa, yo te voy a montar la pura, si quiero ver la calle salgo y boto la basura. Porque la cosa está dura y el COVID no tiene cura, a mí pasas asesinas, matan con la picadura. Prendo la televisión y ya me duele la cabeza, Gonzalo el coronavirus, el vertedero de duquesa. Estoy alto de las redes, el TikTok no me interesa, pero por 500 likes hasta me rapo la cabeza.